La pregunta que todo el mundo se hace es que si llega Mbappé y Haaland a Madrid, ¿con qué esquema jugaría el equipo de Carlo Ancelotti? Vamos a ver las distintas posibilidades. ¡Empezamos! Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos a un nuevo vídeo hablando un poco sobre la posibilidad de que, bueno, de que las dos grandes fieras del futuro, Mbappé y Haaland, recalasen en el Real Madrid. Ha habido varios rumores esta última semana, semanas atrás, y lo sabrá, tranquilos, que lo sabrá de aquí a verano, incluso en verano. Tengo, bueno, tengo entendido, iba a decir. Creo que va a ser Haaland, por ejemplo, el culebrón del verano. Lo de Mbappé creo que se puede solucionar pronto, pero lo de Haaland no sabemos dónde va a acabar, yo creo que hasta finales de verano, o el mes de agosto, o así. Así que, bueno, vamos a ver en este vídeo la posibilidad de que estos dos jugadores recalasen en el Real Madrid y cómo podía jugar el conjunto blanco, porque claro, ya no es sólo encajar a los dos, sino a los que ya hay, que son Vinicius y Benzema, porque Rodrigo y Asensio, pues a día de hoy, pues no tienen un sitio asegurado en el once, se pelean ellos por el puesto de la banda derecha, pero si llegan estos dos habría cuatro arriba. Y claro, la duda de muchos, incluyéndome a mí, es cómo jugaría el Madrid para congeniar esto, porque en el FIFA está todo muy bien. Cuanto más delanteros y tal, mejores jugadores arriba, mejor. Pero en la vida real la cosa cambia, la cosa cambia bastante. Entonces, lo que vamos a hacer es, junto a la pizarrita, que vamos a enfocarla ya, vamos a ver posibles esquemas que pueda utilizar el Madrid, y cómo vería yo la mejor opción posible para juntar a esos cuatro arriba, o igual no pueden jugar los cuatro. Vamos a verlo. Bueno, tenemos por aquí ya la alineación a día de hoy del Madrid, la titular indiscutible, bueno, la única Asensio por Rodrigo, que es el único cambio que tiene ahí en mente siempre Ancelotti, es lo único que varía de su once. Y bien, vamos a suponer que el Madrid ficha Mbappé, que esto es algo que, bueno, que seguramente, pues, vaya a suceder casi al 100%, se podría decir, es prácticamente un hecho. Vale, con Mbappé no hay ningún tipo de problema. El equipo, pues, pega un salto considerable, que este equipo con Mbappé aquí en vez de con Rodrigo, con Asensio. La verdad es que el salto ya es bueno. Pero vamos ahora a poner más allá, y vamos a poner lo que he dicho en el vídeo, de lo que va el vídeo. Haaland también llega. ¿Dónde metemos a Haaland? Bueno, voy a quitar de momento a Modric, ¿vale? De momento a Modric, que parece ser que va a renovar. Pero bueno, vamos a quitarlo, porque, claro, hay que intentar hacer juntar las cuatro piezas ahí arriba. Vale. ¿Cómo lo hacemos? A ver, lo primero de todo, lo que se le ocurre a la gran mayoría, y creo que es la opción más viable, e incluso, a priori, la que yo mejor veo. A priori. Luego ya digo que al final del vídeo os explicaré cuál es la que mejor veo. 4-2-3-1. 4-2-3-1, en la cual Benzema se retrasó su posición, jugaba de media punta, posición en la que ya jugaba en el Olympique de Lyon, cuando tenía Kariu por delante, que era un delantero también de características, bueno, similares a Haaland, tampoco. Era un delantero muy alto, muy corpachón y tal, que se movía dentro del área y fuera del área un poco hacía. Haaland fuera del área, algo más puede hacer, pero es la virtud de Haaland, ya sabemos todos cuál es, que es la de kill y la de rematar dentro del área. Esta sería la opción que mejor veo. Vinicius a la izquierda es inamovible, es decir, el puesto de Vinicius y el de Haaland creo que son inamovibles. Sabemos que Vinicius o juega por la izquierda o no brilla. Haaland o juega delantero centro o no brilla. No se le puede poner a Haaland por la derecha ni por la izquierda. Vinicius por la derecha tampoco, de media punta tampoco. Entonces, son dos jugadores que no podemos mover de estas posiciones, pese a ningún desbarajuste, nada, nada, nada. Tienen que estar ahí sí o sí. Ahora veremos, son distintos esquemas. Los que se pueden mover, Mbappé y Benfema. Mbappé en el PSG ha jugado por la derecha, ha jugado por izquierda y ha jugado arriba, en punta de ataque. Entonces, se pueden mover por las tres posiciones de ataque, por cualquiera de las tres, no hay ningún problema. Pero sabiendo que Vinicius y Haaland no pueden moverse por otras posiciones, pues a Mbappé no le quedaría otra que partir de banda derecha. ¿Que acabaría aquí dentro casi todas las estas? Bueno, pero partes desde aquí y acabas aquí dentro. No habría ningún problema en ese aspecto. Y luego Karim, que lo dicho, sería repetir lo que tuvo en el Lyon. Jugar de media punta por detrás de un delantero que sería Haaland, que sería el que le aguanta a los defensas, para que él por aquí detrás juegue con libertad. Ahora, problemas de esta formación que le veo ahora mismo, es que la primera de todas, imagino que a todo el mundo se le vendrá a la mente, y si no ya os lo digo, el Madrid lleva muchísimos años, bueno, desde el Mesut Ozil, sin jugar con media punta. O desde James, se podría decir, desde la primera época esa que jugó Ancelotti con James, que le iba también, sin jugar con media punta. Porque se ha intentado que Isco juegue ahí, pero al final tampoco. James también había veces que jugaba incluso de interior en vez de media punta, porque no había... El Madrid jugaba sin media punta. Y claro, supondría pues empezar a jugar con media punta y jugar solo con dos medios, que serían Casemiro. 100% tendría que ser uno de ellos, porque claro, con cuatro tíos atacantes, necesitas tener algo atrás que defienda. Y el otro problema es que Kroos, pues hombre, para sacar el balón está muy bien, para jugar el balón está muy bien, para mantener la posición está muy bien. Pero para despliegue y para un centrocampista de recorrido, de presión, de defensa... Kroos aquí, la verdad es que... Tiraría más por un Valverde, básicamente porque vas a tener cuatro tíos de arriba que ataquen. Problema de tener a Valverde aquí en vez de a Kroos en ese doble pivote, pues que lógicamente va a costar más que el balón llegue a los cuatro de arriba, que son los cuatro que te pueden solucionar un partido. Entonces, poniendo a Kroos, ventajas, ¿vale? Controlas el partido, puedes filtrar el balón a esa arriba y puedes darle los balones a los que realmente tienen que decidir el partido. Pero desventajas, vas a sufrir muchísimo. Vas a sufrir muchísimo porque va a haber solo cinco tíos que defiendan. Va a haber cinco tíos que defiendan y cinco que ataquen. Bueno, Kroos en la mitad, ataque y defensa más o menos. Kroos tampoco va a estar aquí en ninguna acción, ni tampoco va a estar aquí en ninguna otra. Entonces, bueno, ahí por la mitad se podía poner a Kroos. Ese es el principal problema que le veo yo a la mejor formación que veo posible para juntar a estos cuatro. ¿Por qué? Porque otras que se han visto por ahí, pues sería la 3-5-2 o la... Claro, poniendo... Hay gente que pone Mbappé y a Vinicius de Carreleros, de verdad. Lo del FIFA, vuelvo a repetir que está muy bien, pero estamos hablando de la vida real y aquí no vamos a hablar del FIFA. Poner a Mbappé y a Vinicius de Carreleros, lo siento, pero no le entra en la cabeza a nadie en ese 3-5-2 que ve la gente por ahí posible. O no, o poner arriba a Benzema y a Haaland en ese 3-5-2. Porque diréis, no, es que en el 3-5-2 va Mbappé delantero. Sí, Benzema, ¿qué? ¿Dónde lo metes? De media punta aquí. Y pues Vinicius de Carreleros tiene que ser. O sea, no. Creo que la única manera de meterlos es esta. Otra opción, la misma, pero con un 4-4-2. Es decir, más como interiores Vinicius y Mbappé, más que partiendo desde banda pegados, más por el centro. Pero lo vería mal porque es como dejas todo este espacio vacío si metes aquí a Benzema arriba con Haaland. Entonces eso es un espacio vacío que ni Vinicius ni Mbappé suelen actuar por dentro. Son jugadores más de banda o Mbappé más por dentro, pero cuando llega al área rival, no por aquí por el centro. Pero esta formación no me gusta absolutamente nada para estos 4. Entonces volvemos a la 4-2-3-1, que es la única que veo. Ya digo, aquí la única cosa que habría que tener en cuenta, Carvajal, no subas. Mendy, no subas. No subas. Es que no hace falta. Es que si subes, además lo que provocas es que el extremo de esa parte tape a Mbappé o el extremo de la parte izquierda tape a Vinicius. Entonces se tienen que quedar atrás porque ya tenemos 4 atacantes arriba, que es muchísimo. Es decir, mirad los problemas que está teniendo el PSG para juntar a Messi, a Neymar y a Mbappé. Nosotros tenemos que juntar a otro más, a 4. A Benzema, a Vinicius, a Mbappé y a Haaland. Si esto sucede, repito, que esto no es que esté dando por hecho que vayan a llegar 100%, no. Lo en Mbappé sí que creo que va a llegar, pero Haaland es una incógnita a día de hoy. Entonces, Diego, si ves que es imposible porque Fede... Vale, hemos dicho las ventajas y las desventajas de Kroos de ponerlo. Si metes a Fede con Casemiro, vale, tienes un equipo mucho más equilibrado. Aquí sí que tienes un equipo más equilibrado porque aquí sí que defienden estos 6. Aquí pueden defender estos 6 y Benzema de vez en cuando recular un poquito porque tampoco está acostumbrado a Benzema bajar mucho. Y Mbappé y Vinicius, algún esfuerzo te harán, pero tampoco os creáis que van a defender nada. Entonces, con este tienes un equipo mucho más equilibrado, pero que a la hora de sacar el balón jugado desde atrás, problemas. Que esto tampoco hace falta. Me explico, no hace falta empezar a jugar el balón desde atrás. Con un tío como Haaland, que es alto, que es corpulento, que te puede aguantar el balón de espaldas, das un pelotazo arriba que te lo intente bajar Haaland y que te lo baje con Benzema de cara para abrir a Mbappé una banda, para abrir a Vinicius a la otra. Entonces, tampoco sería un problema intentar sacar el balón jugado desde atrás. Tendría que variar el equipo, el sistema de juego, que en vez de sacar el balón jugado con centrales abiertos y demás, con laterales con proyección y tal, con Casemiro o Kroos que vengan aquí, pues sería más el equipo un pelín más replegado, con Haaland por esta zona, para que desde aquí Courtois o Álava o Militao le filtren un balón a Haaland, te la baje de espaldas y sea Benzema el encargado de empezar el juego desde aquí. Que desde aquí ya no habría problema en que esté Valverde o Kroos, o aquí Casemiro o Modri, lo que sea. Y ojo, con Modri me pasa igual que con Kroos, pasaría exactamente lo mismo. Con Modri en el equipo, en este 4-2-3-1, tendríamos mucho el balón, tendríamos mucha creatividad, pero defensivamente, si Modri ya este año ya es un año más mayor, ya le va costando y tal, y lo que le va a costar, que queda todavía lo más duro de la temporada, imaginaos el año que viene con otro año más y renueva. Lo veo muy complicado, lo veo muy complicado, por eso una de las opciones que veía yo mejor para el Madrid si quería fichar a Haaland es ficharlo y dejarlo un año más cedido hasta que Benzema se fuese al Lyon, como así apuntaban varios medios, se fuese al Lyon y ya aquí pues sí que volviésemos al 4-3-3, pues con un Kroos y con un, bueno, el año que viniese Haaland ya y que se fuese Benzema, yo creo que Modri tampoco estaría. Entonces, yo que sé, con un Valverde aquí en este 4-3-3 así, por ejemplo, con un Kamavinga, aquí lo que sea, bueno, a Kroos tampoco le quedaría mucho porque también es mayor, pero juntar a los 4 de verdad que me parece una cosa bastante, bastante complicada, porque para partidos como el del Cádiz el día del Bernabéu sí puedes sacar a los 4, es un equipo que se te va a encerrar atrás, cuanta más artillería saques arriba mejor, pero partidos como el Bayern, partidos con un Liverpool, partidos con un Chelsea, partidos con un Barça, partidos con un Atlético de Madrid, sacar estos 4 arriba, lo veo bastante arriesgado. Lo veo, la verdad es que bastante, bastante arriesgado. Entonces, lo dicho, ha habido un montón de esquemas posibles y tal, lo mejor que vería es que si no pueden retener a Haaland allí un año, que se quede cedido un año, o sea, ya compra por el Marí, pero cedido en el Borussia un año, casi lo mejor que vería es que fuesen rotando, es decir, que un día Benzema fuese al banquillo, que otro día fuese Haaland al banquillo y así. Porque juntos pueden jugar, sí, no hay ningún problema, pero repito, no contra todos los equipos pueden jugar los 4 arriba, no porque quedas muy expuesto atrás y queda el equipo muy partido. Y un equipo no se basa en estrellas, ya lo vimos en la época de los Galácticos en Madrid, con Beckham, Figo, Ronaldo, Zidane, tal, etcétera, etcétera. Mucha estrella, pero poco equilibrio. Entonces, un equipo tiene que tener calidad de arriba para marcar gol, porque el gol es la clave del fútbol, pero también un equilibrio, porque de nada te sirve marcar 5 goles si el rival te marca 6. Es así, es decir, sería un juego muy atractivo con estos 4 arriba, muy bonito de ver, eso sí, no lo niega nadie, es obvio, pero que iban a ser partidos rotísimos porque no iban a defender casi nadie. A Benzema no lo veo haciendo la tarea que, por ejemplo, hace Modris ahora mismo aquí, ayudando atrás a defender a Casemiro y a Kroos. Muy complicado, muy complicado. Esa es mi visión, no sé cuál será la vuestra. En comentarios sabéis que os espero a todos para leer qué opción veríais mejor. Si rotando a estos 4, no sacándolo juntos, o si lo sacas juntos, ¿a quién meterías en el medio? Valverde, a Kroos, a Modric, ¿qué haríais? ¿Qué haríais en comentarios? Dejádmelo. Y poco más que añadir. Si os ha gustado, chicos, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? Machaca el botón de like para más, suscribíos, activa la campanita y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!